Oyen por el placer de vivir. Cada día son más las personas que deciden tener una relación abierta. Te vas a quedar impactada, impactado con las cifras que tenemos y con lo que Axel Ortiz, terapeuta, viene a decir en este programa. Por el placer de vivir a través de este estación. Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar, por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. ¿Qué tema tan matón el día de hoy? Ni te retires de la radio. Infidelidad o pareja abierta. Bueno, supieras la gran cantidad de parejas que andan experimentando con otras parejas. Bueno, la gente no sabe lo cuántas. Como el nombre del programa, por el placer de vivir. Por el placer de vivir, pero yo no puse ese ruido que quede bien claro. Fue Mario. Aquí fue Mario. El que trae los controles. Si ya eres tú, no te hagas fue el Garza. Pero hay muchos lugares de parejas swingers. Sí. De relaciones abiertas. A lo mejor no van a lugares, pero se contactan por Facebook. ¿Qué grupos tienen? Pero hay grupos. Sí sabías que existen grupos. No, no. Me estaba platicando a una persona que vino aquí al programa, terapeuta, y dijo, mira, tengo tantos pacientes que están empezando a curiosear lo que es tener relaciones con otras personas. ¿Tanto así? O sea, con otra pareja. Se ponen de acuerdo. Mira, aquí está Juan y acá está Nancy. Y mira, nos conocemos y tú con tal y así. Zaz Culebra. Como la casa de las llaves. No la vi. Tiene que verla. No la vi. Fíjense que ahorita que empezó a decir de los grupos y todo eso, entré a Telegram. Esta aplicación que es como WhatsApp, pero es más privada, más reservada. Y de repente puse en el buscador parejas. Y hay grupos donde tú puedes ingresar a esto. Pero ¿cómo? No estés dando ideas tú. Ingresen. Todo parejas. Info parejas. Y si le pongo swingers. A ver. ¡Qué fuerte! Sí existe. Se lo prometo que sí existe. Parejas swingers. Hay más de 4,112 suscritos. Le voy a dar clic. Sí te da acceso. No sabía, discúlpenme. Pero yo no sabía de eso. Si estás curioseando, entra Joel. También puedes entrar ahí. Por supuesto. Bueno, el día de hoy viene Axel Ortiz a hablarnos sobre eso y las consecuencias que puede tener. Y por qué no decirlo, los beneficios también. Y te voy a dar algunas cifras sobre la infidelidad actualmente entre mexicanos, hispanos. No nada más incluye mexicanos. Todos los que somos hispanos te vas a quedar impactado, impactada con las cifras que tengo, que son muy recientes. Cuéntelas. No, pues si te quedas te enteras. Además la nota dejó él. Doctor, pues WhatsApp hace cambios. Bueno, dentro de los cambios que son positivos, ingresan nuevos emojis. Para los que les encanta utilizar los famosos emojis, van a entrar 21 nuevos emojis. Ahorita se los voy a compartir cuáles son los más nuevos que van a ingresar. Son parte de los cambios que ya hay muchísimos stickers y emojis que podemos utilizar dentro de esta plataforma. Va a estar interesante. Así es. Y se quedan, se enteran. Sí, es que un emoji te dice más que a veces que muchas palabras, hombre. Pues sí. Pero hay gente que se la baña. ¿Cómo le dirías a tu pareja que quieres... ¿Qué? Que quieres algo... Ya vas a empezar... Con un emoji. ¿Cómo? No, que la gente sea creativa. Es muy creativa la gente que nos escucha. Mándenos un WhatsApp. ¿Cómo? Nosotros... Un corazón quemándose. Un corazón. Una cama, un corazón... Y una fruta. El programa es familiar. Quédate con nosotros. Más 52-8198-610-170. Me encanta compartir contigo este programa en la República Mexicana. Gracias a MBS y afiliadas. Por cierto, voy a estar este próximo miércoles en San Luis, Río, Colorado. A las 7 de la noche en el Teatro Río, Colorado. Ya tienes tus boletos. El 12 de mayo, Tampico. Por fin, amigos, amigas de Tampico que me escuchan en EXA. Por el placer de vivir mi reencuentro contigo. 8 de la noche y en Villahermosa, 1 de junio. ¿Quieres boletos? Entra a cesarlozano.com. Y ahí están tus tickets. Iniciamos por el placer de vivir internacional. No te enganches. En un momento regresamos a... Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya estamos de vuelta. Sigue escuchando. Por el placer de vivir con César Lozano. ¿Tú consideras que dar like a una publicación puede ser una infidelidad? A ver. No. Depende. Depende a quién le pones el like. ¿Se la pones a una ex? Pues ahí es un problema que tú tienes, que no has resuelto. O sea, no es... A ver, si esa relación... ¿Dónde hubo fuegos en esas? Pues sí. Pero... Bueno, y le estás likeando todo lo que pone. Pues sí, la relación terminó muy bien. Si la relación terminó muy bien y hay hijos en común, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo likear algo? Oye, habla de seguridad. Exacto. Pero si la nueva no está de acuerdo con esa, o el nuevo, hubo rivalidad con esa persona, hubo conflicto. ¿Y tú likeando? ¿Likeando no existe esa palabra? Sí, está likeando. Tengo cifras de la infidelidad entre hispanos. Échale. Se encuestraron a 300 mexicanos vía digital, mayores de 18 años. 25 preguntas se hicieron con un rango de confianza del 97%. Sopas. En los hallazgos se encontró lo siguiente. 67% de los hispanos confesó haber sido infiel en algún momento de su vida. 67. 59% se arrepintieron. Los otros cuarenta y tantos no, ¿eh? Están muy contentos. De acuerdo a los expertos en temas de pareja, la infidelidad es percibida como la ruptura de un acuerdo. Ahorita le preguntamos eso a Axel Ortiz, nuestro terapeuta. Pero también habla de infidelidad digital este estudio. Que se considera infidelidad digital, cosa que no existía hace años porque no había celular. Ni tantas redes sociales. Búsqueda de pareja en plataformas como las que visita Joel. Tinder, Bumble. Todas las que conoces. Happen. Que el 82% de las parejas se han metido a curiosear ahí. Oye, esto es algo muy fuerte. Saludos a una amiga, doctor. Me prestó un día. ¿Qué? Su celular y tenía la aplicación de Tinder. ¿Y está casada? Tiene novia. Qué poca. Y estábamos viendo ahí el catálogo de las personas que... ¿Y qué? Uy, muchas personas. Y si hay algo agradable ahí. Sí. O entran nada más las surgidas y urgidos que no salen en la... O los que terminan una relación y de repente recurren a ese tipo de aplicaciones. Bueno, también se considera infidelidad digital... No es el 82%, que el 82% de las infidelidades son así, para andar buscando. No que el 82% de las parejas. Aquí hay un error que tengo que corregir. Pero buscar pornografía también se considera infidelidad. Si te pescan viendo pornografía, pues ¿qué estás viendo? ¿Qué estás buscando? ¿Qué no te doyó? ¿Una película? Bueno, hay parejas que se ponen de acuerdo a verla. Pues cada quien, ¿verdad? Pero también dar like. Pero dar like. El 84% de la gente dice que para ellos es una infidelidad. El 82% dice que buscar pareja en aplicaciones es infidelidad. Y claro que es infidelidad. Pues digo, que estás buscando afuera lo que tienes aquí. ¿O no? Guau. Vamos con la nota de Juelga. Pues les comparto acerca de los cambios que va a hacer ahora WhatsApp. Oye, antes de que se me olvide. Diga. ¿Tú supiste que durante COVID el 80% de las personas tuvieron la intención de ser infieles? ¿80%? Oye, aquí la tema. Porque ya estaban cansados. Aquí tengo la investigación en la mano. ¿80%? 80% pensó en la... Según esta, de los 300 entrevistados, el 80% dijo, pues como que querían pajarear. Pues es que encerrado, pues ¿qué haces? Pues ¿qué haces? Después te digo. ¿O ves películas? Oh. Mira, ya mejor dame tu nota. Doctor, pues WhatsApp hace cambios. Actualmente tenemos 3633 emojis. Los monitos, los íconos, las caritas, las figuritas, los edificios, lo que vemos constantemente a través en el teclado de nuestro WhatsApp. Pero van a agregar 21 nuevos emojis en este 2023 que a partir de estos cambios los van a poder actualizar. Van a poder encontrar una cara agitada. Imagínense una carita agitada. ¿De dónde vienes, amor? Del gym. Y le ponen la carita agitada. Y sudando, y sudando. Y sudando, una carita agitada. Oh, ¿qué hiciste? O imagínense, lo decíamos, una cama y una carita agitada. Traducción. Fuerte está eso. La palma de la mano hacia la izquierda, se como que, hey, ya va a venir esta mano así de como que alto. O sea, no, no me hables así. Cuidadito. Muy buena, me gusta. Tanto mano izquierda como mano derecha. Un corazón rosa, un corazón azul claro. Viene también... ¿Qué significa el corazón azul claro? Pues son variedades de colores y corazones que empiezan a agregar. Qué interesante. El Wi-Fi. ¿Qué? Viene el ícono del Wi-Fi también. Antes no venía, ahora lo van a agregar. Ah, no tengo. Tengo mala señal. Sí. Sorry, mi amor. Una carita triste y el Wi-Fi. No hay Wi-Fi, imagínense. También incluyen el ícono de abanico. Un abanico. ¿Para? Pues el abanico pecharterecito. Mi amor, hace mucho calor aquí. Deme aire, por favor. O sea, que me quiere dar algo. Interpreten lo que quieran. La verdad es muy divertido utilizar emojis para las personas que constantemente los usan. Yo sé que hay personas que no tanto, pero es parte de los cambios que vienen en WhatsApp. Pues qué maravilla. Gracias por la información, Juele. Muy bonitos tus emojis. Diviértanse. Vaya buscándome otras notas para esta semana, por favor. Son cambios que vienen en WhatsApp. Están padrísimos. Muchas gracias. ¿Dónde me estás escuchando? ¿Habrá alguien en España escuchándonos? Claro que no. A ver, gracias. No sé qué. Pues aunque no lo creas, canijo. Se la quise voltear. Sí, mira, te lo voy a demostrar. Hay alguien en España que me esté escuchando. Mándeme una nota de voz. Están dormidos. Hombre, mándenme nota de voz. ¿Qué crees que duerme la gente? ¿Qué horas? A ver, mándenme una nota de voz. Dime, te estoy escuchando en España. Me daría a gusto. Y a ver, ¿en qué otro país? Donde no hay señal de radio. De Wi-Fi. No, Wi-Fi sí hay. Me están escuchando a través de las redes sociales o de Spotify o de alguna plataforma digital diferente. Quédate con nosotros. Una pausa. Esto es Por el Placer de Vivir Internacional. Escuchas Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. En breve regresamos. Bueno, claro que hay personas que de repente se sienten solas y olvidadas en una relación. ¿Y cómo te explico? A ver, cuando nos comprometemos con alguien, llámale matrimonio o una relación y queremos estar juntos y quieres que haya fidelidad, tienes que atender a la pareja. ¿Estás de acuerdo? De alguna manera, Joel. Claro. Porque si no, pues se siente sola, olvidada. Y busca otra opción. Oye, y más si estás joven. Ya todavía cuando está uno maduro y macizo, pues como que uno se apacigua. Aunque hay sus excepciones, ¿eh? Pero nunca es tarde. Pero de repente puede ser una justificante, ¿tú crees? Dicen que no, que el fin no justifica a los medios. Pero hay mujeres y hombres que dicen es que en mi casa, pues no me atienden. Y pues ando buscando afuera lo que no encuentro en mi casa. Y es el caso de la persona que voy a omitir el nombre, que está en la línea. Amiga querida, te saludo con gusto. Gracias por permitirme platicar contigo. Me mandaste un WhatsApp. Te saludo, amiga. ¿Cómo estás? No vamos a decir tu nombre. ¿Estás de acuerdo? Sí, muchas gracias. A ver, ¿puedo leer tu mensaje? Sí, claro que sí. Dice, hola doctor. Le escribo porque me siento tan mal que ya no puedo con esta culpa. Por haberle sido infiel a mi esposo. Él lo sabe. Y sigue conmigo, pero no me ha perdonado. Y cada que puede me lo echa en cara. Con cualquier comentario me refuta. Me siento miserable. Ay, qué fuertes palabras dijiste, amiga. Nada justifica lo que hice. Aunque le he contado todo lo que pasó. Que me sentía sola y olvidada. Por eso no lo acepta. Ya no sé qué más hacer. Lo complasco, lo consiento, no salgo. Solo quiero demostrarle que atesoro esta segunda oportunidad. Amiga, me duele mucho tu mensaje. Cuando lo leí, de verdad, me conmoviste mucho con este mensaje. Pero, a ver, ¿te sentías sola, mal atendida en tu casa? Exactamente. Dejó de contestar mi llamada. Atendía más a su trabajo. Un trabajo se iba a otro. Y, pues, empezó a faltar en casa. Digo, nada justifica esta situación. A ver, pero él faltaba en casa también porque iba con otra persona. Pero siempre a trabajar. Nunca te consta que anduviera de infiel. No. Él trabajaba por ti y por tus hijos. Así es. Y tú, pues, se te hizo fácil y dijiste, pues, bueno. Sí. Empezó a acercarse una, bueno, una familia. Y jamás pensé que me fuera yo a permitir que me llenaran la cabeza de dudas. Digo, creo que en ese aspecto debí haberme mantenido fuerte a mi matrimonio, a mi casa. Pero sí dejé, sí permití que me llenaran la cabeza de dudas. Y empecé a desconfiar mucho. A ver, cuando dices, ¿se acercó una familia, se acercó una pareja contigo? No. La mamá y el hijo. Ah. Y fuiste infiel con el hijo. Sí. Y fue cuando te, como que se pusieron de acuerdo para convencerte. Sí, yo no me había dado cuenta y no lo sabía. Hasta después, cuando con mi esposo empezamos a ver mensajes, situaciones y nos dimos cuenta. ¿Pero fuiste infiel? Sí. Todo lo sabe tu esposo, le platicaste todo. Él te está dando la oportunidad de seguir contigo. Sí. ¿Acepta también su responsabilidad en tanto tiempo que te deja sola? No, creo que esa parte no. ¿Tú te sigues sintiendo olvidada? No, a partir de ese momento, él empezó a estar más cerca de mí. Al principio fue muy difícil porque peleábamos, discutíamos. Y fue muy fuerte, fue algo muy difícil. Porque era todos los días llorar, todos los días que él se sintiera mal y verlo así tan derrotado, tan vulnerable. Fue muy fuerte. Pero a partir de un tiempo para acá, él ha empezado a acercarse más a mí, ha estado todo el tiempo. Hemos estado mucho tiempo juntos, dejó de ir a trabajar por estar conmigo, por atender la casa, estar con nosotros, con su familia. Y eso lo agradezco, ha cambiado mucho, 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 nos mensajeamos, nos videollamamos, hemos dormido por videollamadas, han cambiado mucho las cosas. Y ahora no, siento que le debo a él mucho, porque él jamás fue. Sin embargo, creo que faltó comunicación y de mi parte, pues yo creo que la reí. Amiga, la culpa solamente sirve para tres cosas. Para perdonar, para pedir perdón y para aprender. Desafortunadamente pasó esto, ya no eres perfecta, tomaste una decisión en su momento que no fue probablemente la más acertada. Pero ya no te sientas culpable, ya pediste perdón. De hoy en adelante tienes que ver tu vida de otra manera y no siempre desde la culpa. Porque esa culpa te va a enfermar, uno, dos, te va a separar de él la culpa. Intenta seguir tu vida, decirle cuánto lo amas, pero ya no son de súplica. Ya se hizo el proceso de perdón. Lleva su tiempo, mi querida amiga, lleva su tiempo. ¿Estás de acuerdo? Va a haber días en que va a caer y va a discutir otra vez y te lo va a recordar. Piensa en que esos episodios van a suceder todavía, pero cada vez más esporádicos. Y deja que el tiempo haga lo suyo. ¿Estás de acuerdo, Liliana? Sí, doctor. Ya no te sientas culpable porque con eso no vives. Con eso te consumes. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Muy bien, sí. Te mando un abrazo grande, Lili. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Ánimo. Dios lo bendiga. Bendiciones para ti. Ups, bueno, pues después de esta pausa, un tema totalmente diferente. Hay parejas que, ¿sabes qué? Pues busquemos algo cada quien por su lado muy diferente a lo que vivió Liliana. ¿Qué fue ese ruido? No, es que se le pico aquí. Fíjate con nosotros, esto es por el placer de vivir. Goloso eres. El doctor César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando por el placer de vivir. Haz contacto directo con el doctor César Lozano. Twitter, Instagram y TikTok. Arroba DR César Lozano. Sí, cada día hay más personas que deciden buscar nuevas experiencias. Porque como que ya, como que no sé si se están aburriendo. O quieren probar otras cosas. O cuál es la razón por la cual hay tantas parejas abiertas ahora. ¿Cómo se define una pareja abierta? ¿Es una infidelidad o no es infidelidad? Por ser acuerdo. Axel Ortiz, terapeuta de parejas. ¿Cómo estás? Amigo querido, un placer estar contigo. Bien contento y con esos temas tan matones que siempre me invitan. Hombre, tema matón y bastante álgido. A ver, como terapeuta. ¿Hay más parejas abiertas que antes últimamente? Completamente es cierto. Cada vez hay más parejas que deciden abrir su relación. Pero lo importante de este tema, me parece, es evidenciar que no siempre abren su relación sabiendo lo que eso implica. Y no siempre lo hacen también por las razones adecuadas. A ver, ¿cuáles son las razones adecuadas? Una de las razones adecuadas sería que la pareja ha llegado a un momento de comunicación, de conocimiento del otro, en donde deciden darle un revulsivo a la relación. Pero siempre anteponiendo que para que una relación abierta pudiera funcionar, la relación tiene que estar sana, tiene que estar en equilibrio, tienen que decidir que ambos quieren lo mismo. El error en el que incurren muchísimas parejas es que creen que si abren su relación, su relación se va a rescatar, se va a salvar, se va a componer. Y nada más equivocado. Eso solamente sirve para generar más conflictos, para generar problemas y peleas. Y entonces, sí, la relación tarde o temprano termina. Sopas. Aunque hay relaciones, hay parejas que tienen años con relaciones abiertas por mutuo acuerdo y están contentos también. Eso existe, pero también hay muchas personas que tienen su relación abierta y no se han enterado. A ver, ¿cómo está eso? Porque uno, 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 ya decidió abrirla, entonces anda del pingo al tango. Ah, pero uno, uno. Y el otro no sabe. Justamente eso es lo que se pretende evitar con esta condición de las relaciones abiertas. Que no haya infidelidad porque hay un acuerdo expreso, explícito y claro de que se puede tener una relación sexual y en ocasiones emocional con otra persona. A ver, como terapeuta, el conflicto más grande que te has topado es que se arrepienten o que empiezan los celos o que alguien se enamora de otra persona. ¿Cuál sería el conflicto más grave? El principal tiene que ver con los celos porque cuando esta situación se hace, como lo mencionamos un momento, por una razón equivocada, o sea, como no te quiero perder, a ver, ¿qué necesitas para que no te pierda? ¿Para qué no terminemos? No, pues es que yo quisiera estar con alguien más concedido. Pero resulta que esa situación que resuelve un problema de entrada, un bomberazo de que no se termine la relación, tarde o temprano va generando esos celos, esa inseguridad. Va dejando también muchas dudas porque regularmente este tipo de personas, este tipo de parejas que abren su relación lo abren sin asesoría. A mí me ha tocado asesorar a personas que quieren abrir su relación y antes de que se dé la primera opción con alguien más, tiene que haber un acuerdo, tiene que ser muy específico. Un ejemplo muy claro y rápido. A ver, en una relación abierta, ya la abrimos, puedes estar con otras personas. Ok, no puedes faltar a la casa. Tienes que llegar a tal hora. No puedes ser más de dos veces con la misma persona. No puedes ser alguien cercano a nosotros. Las cosas muy específicas que tienen que estar. No es China Libre. Tiene que ser muy específico. Y sobre todo, nada de que se están viendo por fuera también, que va dentro de la regla, ¿verdad? Que es cuando acordamos los dos como pareja. Por supuesto. Ahí, por darles un ejemplo, tengo algunas parejas que dicen, le dicen a su pareja, oye, hoy voy a salir o mañana voy a salir. Les habitan. No tienen que ser específicos, no tienen que dar detalles si es que no lo han convenido. Si lo convienen, pueden dar detalles. Pero, en este caso, el asunto es que tiene que ser algo claro y contundente y específico. Porque, si no, entonces, ¿cuál es el caso de abrir la relación y trabajar en abrirla si de todos modos va a haber mentiras? Justo una de las, vamos a llamarle beneficios de este tipo de relaciones, es que la mentira tiene que desaparecer y es una relación honesta. ¿Es lo mismo que swingers, o es cuando es diferente? Dime la diferencia entre pareja abierta y swingers. Los swingers regularmente están presentes, está la pareja presente y hay un intercambio de parejas, y si no están presentes, se sabe que puede haber un intercambio, y regularmente eso es con personas que sí ya son específicas. Ahí no, no se da tanto lo de variar mucho, o sea, regularmente hay parejas que ya conoces con las que haces este tipo de intercambios, y en las relaciones abiertas justo se trata de no vincularse emocionalmente, y por eso los encuentros son mucho más esporádicos, y se trata de que no sea con las mismas personas. ¿Se considera una infidelidad por último, Axel? No, no se considera una infidelidad siempre y cuando haya un acuerdo bien establecido y bien hablado. Si hay, en ese momento, nosotros decimos, puedes estar con otra persona además de estar conmigo, no hay infidelidad. Es un acuerdo, es una relación abierta, sí funciona, pero tienen que estar bien asesorados, tienen que hacer acuerdos, y entonces ahí podría darse una buena dimensión de salud de una relación de pareja estable. Axel Ortiz, ¿dónde te puede encontrar el público que quiera consultar con un terapeuta de primer nivel? Amigo querido, estoy en Instagram y en Twitter como arroba mirando en mí, y en Facebook estoy como psicólogo Axel Ortiz, y cierro rápido con una frase que dice así, es un desgaste enorme tener que estar cuidando que tu pareja no te engañe. Si es así, elegiste mal a ella, o ella te eligió mal a ti. ¡Ups! ¡Qué fuerte estuvo eso! Axel, un abrazo para ti amigo, muchas gracias. Ha sido más claro, que desgaste, ¿andas con alguien para tener paz, armonía, tranquilidad, y luego para andar celando y andar viendo qué hace, qué no hace? ¿A dónde vamos a parar? Como dice la canción de Marco Antonio Solís, no sé si es de él, creo que sí. Una pausa, no te vayas. Esto es Por el Placer de Vivir Internacional. El Facebook más positivo. Dale like. Dr. César Lozano. Continúa escuchando Por el Placer de Vivir. Te escuchamos. Más 52 81 28 610 170. Mándanos tu nota de voz. Por el placer de vivir con César Lozano. Hola Doc. Les saluda Neida desde Panamá. Un abrazo a su equipo y a usted. Saludos. César, gracias por todos sus consejos. Desde Granada, España. Que Dios lo bendiga. Qué alegría más inmensa. Yo soy Diana, de acá de la ciudad de Loja, del país Ecuador. Puedo mandarme un saludo desde acá, desde Loja, Ecuador. Bendiciones. ¿Qué tal? ¿No te dije? Gracias en Granada, España. Yo sabía que sí había alguien en España. Qué bonito mensaje. Gracias. A ver, checa el... Si es la Lada de España. La Lada, ya no se dice la palabra Lada. Que así se existe. Lada. Lada, España. Ya no se dice Lada. Más 34, sí. Sí es, sí es. Ahí está el mensaje de España, ¿no? Ecuador, Dianita. Bendiciones a ti también, Panamá. Yo verifico, a ver. Neida. Ecuador, búscala. ¿Qué número es? Lada, Ecuador. Aquí está. Claro, más 593, sí es. Sí, Dianita, es real. Estás en Ecuador. Y Panamá, también le mando saludar a Neida, que nos está escuchando. Gracias, Neida, hasta Panamá. 507. Algo más que quieran que... A ver, allá en San Juan de las Tunas. Vamos con el doctor Walter Rizzo, que alimenta tu ansiedad de por sí. Hay gente muy ansiosa, que por cierto, en esta semana vamos a tocar el tema de la ansiedad. Viene la doctora Estela Durán. Y pronto viene el doctor Walter Rizzo aquí con nosotros. Y también va a estar con nosotros, Walter Rizzo, qué maravilla. Bueno, por lo pronto, el doctor Walter Rizzo te viene a decir, ¿por qué se te complican estos problemas de ansiedad? Doctor Rizzo, te saludo con todo, mi cariño, ¿cómo estás? Por el placer de vivir, presenta. Por el placer de pensar bien y sentirse bien. Con Walter Rizzo. Querido César, ¿cómo estás? La gente me pregunta mucho, ¿pero por qué esto de la ansiedad se mantiene tanto? ¿Por qué es tan complicado? Bueno, en la ansiedad hay un todo un sistema de autoperpetuación. Nosotros mismos la mantenemos sin darnos cuenta, de manera no consciente. Suponete que alguien fuera a una finca y le tiene miedo a las arañas, es el que más va a buscar arañas. Se va a fijar debajo de la cama, se va a fijar en los rincones, en todas partes, entre la ropa. Y claro, como busca más, encuentra. Y es el que más encuentra arañas. Entonces es una especie de profecía autorrealizada. La gasolina, la ansiedad, la incertidumbre. Como no sé qué es lo que va a pasar, quiero tener más información. Y eso me lleva a focalizar mi atención en determinados hechos que son señales. Y que puede pasar algo malo. Si yo tengo miedo de hablar en público, pues estaré mirando más. Así lo muestran las investigaciones. Entonces estaré mirando más a aquellas personas que ponen fea cara, entre comillas, o me miran según mi interpretación mal. Porque eso me permite a mí estar preparado. Y es un círculo vicioso porque realmente no me sirve para estar preparado. Si yo empiezo a ver cuánta gente me pone mala cara, me voy a olvidar de toda la gente que me pone buena cara. Entonces voy a estar focalizado solamente en lo negativo, en lo que es anticipatorio. Esa es la anticipación catastrófica. Entonces lo que mantiene la ansiedad es la atención focalizada en lo negativo como elemento de amenaza o como elemento que puede generar peligro para mí. Piénsenlo. Miren todo. No se queden solamente en lo catastrófico. Chao. Gracias, doctor Walter Rizzo. Gracias a ti porque nos permites acompañarte todos los días en este programa que hacemos con tanto cariño. Siempre pensando en temas que te ayuden a disfrutar el verdadero placer de vivir. Soy César Lozano y le pido a mi Dios que donde quiera que estés bendiga tus pasos. Bendiga tus decisiones. Oye, no olvides que el problema más grave no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Por hoy ya estás recargado de energía positiva. Escúchanos mañana en una emisión más de Por el placer de vivir con César Lozano. Gracias. 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 Gracias.